Horas y horas cocinando. No es fácil cubrir los 5 centímetros de diámetro de esta sartén. Ni freír 1.600 kilos de patata. Al cabo del año haremos, qué sé yo, 2.000, 3.000 tortillas. Así de grande ni hablar. Aunque estemos en su tierra. En Victoria, a los alaveses, me llaman los pataterón. Y de darle la vuelta ni hablamos. Ni hablar, hombre. 1.500 kilos. Porque esto no es una bilba y nada. El tema de salamandras, lo que hacen es dorar la tortilla perfectamente por arriba y abajo lleva un sistema, es una sartén eléctrica. De este récord mundial han salido 10.000 raciones. Creo que habrá para todos. Que los amantes de este tradicional manjar degustarán por una buena causa.